Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Corvus Glaive Y obviamente vamos a trascenderlo Así que si quieres saber que tanto mejora este nuevo personaje de la Orden Negra Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de comenzar le quiero enviar un gran saludo a Martín Muchísimas gracias bro por volvernos a prestar su cuenta para hacer otra review Y también comentar que si no han visto el video anterior a este Que hablamos sobre como farnear más rápido las estrellas de color Pueden ir a verlo, que la verdad es una tremenda chulada ahora como se farnean esas estrellas Tenemos por aquí a Corvus Glaive nivel 70 Tenemos por aquí 30.971 de ataque físico Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa, recarga y esquiva al máximo Así o más chetado lo quieren amigos Es tier 2, velocidad, alienígena, varón, supervillano Agilidad, movimiento rápido y nueva clase en el juego Orden Negra Ah bueno y tenemos 2 de concentración Por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser Por aquí tenemos velocidad de ataque Tenemos todas las habilidades como debe de ser en más 6 Deduzco yo que todas las habilidades la habrán cambiado con el uniforme Así que ahorita vamos a regresar a verlas Tenemos por aquí puesto tipo 5 Ojo de halcón, todos los hisos despertados Tenemos por aquí un CTP de ira bastante delicioso Y tenemos el uniforme mítico Ojo cuidado Efecto da el uniforme Cambia los efectos de la habilidad inmortalidad oscura Se aplica a ti 20% de aumento en el ataque físico Aumenta el daño infligido contra la facción superhéroe en 30% Ok, le cambiamos el tier 2 y le cambiamos todas las habilidades Pues las 6 habilidades ¿Qué uniformes pide? El uniforme de Nimrod de Sentinela El uniforme de Thor el Heraldo El uniforme de Hull Rojo El uniforme de Jean Grey Y el uniforme de la Mujer Invisible The Future Foundation Regresando al tema de las habilidades Tenemos por aquí La pasiva Que cambió con el uniforme Se aplica a ti Aumenta esquiva en 25% Probabilidad de crítico garantizado en 25% El daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1 tiene aturdimiento La habilidad número 2 tiene silencio La habilidad número 3 tiene daño de desangrado Elimina elasticidad Tiene parálisis con ignora inmunidad Aparte tiene reducción de todas las defensas Hasta el 50% con ignora inmunidad Y aparte recupera vida Por un valor igual al 10% del daño infligido al enemigo Se parece a la de Fénix No se puede recuperar más del 10% del total de vida Creo que esto está un poco más bloqueado Se reactiva en .3 segundos después de la activación Y te protege Por 8 impactos Entonces por .3 segundos Se activa y te va a curar O sea tiene un delay Pequeño delay Grande delay Ahorita lo vamos a ver La habilidad número 4 tiene aturdimiento A nosotros nos da super armadura Aumenta el daño en 70% de un ataque La habilidad número 5 se aplica a ti invencible por 6 segundos 55% de aumento en todos los ataques Bastante bueno Tenemos Duple Ganger La pasiva Probabilidad de activación cuando mueres Revives con el 100% de vida Que bueno que se lo dejaron Pues tiene sentido porque sigue teniendo el glaive O el arma Tenemos habilidad 6 Obviamente con el potencial trascendido Y el liderazgo se aplica a todos los aliados La recarga Eso no lo cambiaron absolutamente para nada Vamos a despertar la habilidad de una vez Es personaje caro Es estilo beta rave Ok 1500 fragmentos por aquí Tenemos por acá Ta 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 Oh está buena la animación eh Está buena la animación Si me gustó Corta Pero eficaz Vamos a subirle la habilidad al máximo Casi 4 millones de oro subirle la habilidad Lol Cuidado Y que tiene la habilidad Inflinque 50% de daño de desangrado Aturdimiento control mental por 2 segundos El daño sufrido aumenta en 5% Incapacitación Reducción de todas las defensas Con ignora inmunidad Ya a nosotros nos da Aumenta la probabilidad de crítico El daño crítico El ignorar esquiva El invencible Elimina todas las mermas Y acumula el 10% del daño auténtico Inflingido Perfecto Maravilloso E increíble Muy bien También Martín nos pasó Por aquí una rotación Entonces vendré haciendo La 5 Luego la 2 Y luego la 4 Entonces sería La 5 Luego la 2 Y luego la 4 Ok Entonces sería La 5 Luego la 2 Y luego la 4 Me dice que con la 2 Esperemos a que saque la lanza Entonces sería la 5 Luego la 2 Y luego la 4 Y con la habilidad 6 Pues sería Parecida Es la 5 La 2 La 6 Y la 4 Entonces sería La 5 La 2 La 6 Y la 4 Que la 6 Se utiliza y se cancela Ok No es cierto Sería La 5 se cancela instantánea La 2 hasta que tire la lanza La 6 hasta que sale el charco azul Y luego la 4 Una vez que sale el charco azul La habilidad ya está funcionando Perfecto Esa sería la rotación Que nos acaban de brindar Ok Vamos a darle a medianoche Y la verdad me sorprende Que todavía muchas personas Que no tienen a la orden negra completa Por ejemplo aquí Martín Puede ser que esté ciego O no tiene ni a Fawcett Ni a medianoche O sea No sé Tal vez estoy loco Entonces sería La 5 La 3 La 6 Y luego la 4 A ver cómo nos va Si hice bien la rotación Bueno Tal vez la rotación La hice bien Pero la activación del CTP Me la paso un poco Por el Uyuyuy Entonces sería esto Luego esto por aquí Y luego esto por acá Pues la recuperación La verdad es que es bastante buena El daño también es muy muy bueno Pero bueno Tenemos que tener en cuenta Que tenemos un Corpus Bastante Chetadísimo Pégale Tal vez Se me activa Tarde O sea Se me activa muy rápido A mí Lo que viene siendo El tema del CTP Pero bueno Vamos a darle Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Es que la habilidad Es larga La habilidad es larga Y si usamos esto Y luego usamos esto Y luego usamos esto Es un poco más complicada Creo que si era la 3 O quizás me estoy equivocando O quizás Si era la 2 No sé Pero bueno Esto es Técnicamente Como la Antorcha humana La habilidad Número 6 Mira Cancelé antes la habilidad Es que Cuando eres tan desesperado Como yo A ver Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Es como la antorcha humana Tienes que Esperarte Y cazar Lo mejor que puedas El tema de la habilidad Número 6 Porque con la habilidad Número 6 Es cuando brilla O sea Con el efecto De la acumulación Del daño Brilla Nomás es Aprenderla a usar Y no Evitar cancelarla Como yo Que la cancelo Cuando se me hinchan Pero bueno También hay que aprovechar La ventaja Que tenemos Contra los héroes En este caso Pues es una fase 39 No tenemos fases muy altas Desbloqueadas Y esto sería por aquí Esto por acá Y esto por acá Sin usar la habilidad Sin usar la habilidad Número 6 Para ver el daño Que hace Ok El daño está bueno Hay que hacer esto Ok Fíjense que aquí No resistió mucho Eso por aquí Eso por allá Eso por acá Tira a la piscina Y luego Pégale Ay No puede ser Crack Bro Que feo Mira Es que si no se hubiera movido ahí Le hubiéramos metido Tal madrazo Que se hubiera ido a mimir Fuera de broma Ahorita estaría mimido Aún así El daño es muy bueno Muy 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 bueno Y eso que no tenemos Activado el efecto De la habilidad Número 6 Y aparte Muy 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 importante Recalcar Que no tenemos Absolutamente Ningún tipo de striker Y este jefe Esquiva Estilo Corvus Glaive Y al no tener Ningún tipo de strikers Es muy sencillo Pero muy sencillo Que tus golpes fallen Recalca Recalco Nomás ahí Eso Que no tenemos strikers Que es difícil Que se mueve Como mucho Pero se mueve muchísimo El crack La habilidad número 4 Es realmente fácil O sea Es fácil que te la corten Eso no es muy muy agradable Ah Es que te la cortan fácil Porque no tiene Ningún tipo de iframe Ok No me voy a Se ha percatado eso Si se fijan No tiene iframe La habilidad El enemigo se mueve Y si se mueve Más de cierto rango Te cancela la habilidad Ha llegado el momento De trascender El potencial De Corvus Para poderlo probar Contra nuestro amigo Null Así que bienvenido Vamos a ver Vamos a ver Que tanta diferencia Hay por aquí Y Pumpa 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 Con medianoche Diría yo Que es un poco Más efectivo En plan La habilidad número 4 Porque medianoche Se mueve poquito El que si se mueve Un montón Pues ya vieron Que es rapidín Nerfeadín Y sin strikers Pues todavía está Más complicado Así que pues bueno Y se supone Que le hacemos Más daño A los héroes Vamos a esperar Que quiten Ahí está Perfecto Usamos esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Vean Es que el daño Cuando Tiene bien activado El CTP Es bueno También quiero recalcar Que no estamos Ni potenciados De tier 2 El liderazgo está bien Digo no es lo Lo más chetado Del mundo Es 36% De aumento De todos los ataques Más La bonificación Que hacemos Con el equipo Entonces Pues yo creo Que está bien Me estaba guardando La habilidad Para cuando hiciera El cambio de fase Y así no me la cortara A media inspiración Como me suele pasar Seguido Vean Y ni siquiera Teníamos activado El CTP Ahora si hubiéramos Tenido activado El CTP En ese momento Estaba muertísima Y lo sabe Es hora de darle Otra vez Al chico maratonero A ver Cómo nos va Esta vez Con el chico Maratones El chico Maratones Maratones Pues en qué vida Vamos Catorce Wow Bastante Rapidongo Vean el daño Que hace Ahora si Aquí si se siente Mucho El tema De la mejora De Corvus Contra el Rapidín Si se siente Si se siente La mejora Con el Rapidín Estuvo muy buena El hit Que le metimos Por ahí Así que Usamos esto Por aquí Esto por acá Y esto por aquí Golpe 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 Ay no te muevas Crack Cracking touch Usamos esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí No Ostras Que la habilidad Número 4 Te la cortan Como si fuera Un juguete Cero agradable Cero agradable Como te cortan La habilidad Número 4 Los enemigos Que se mueven O los contrincantes Que se mueven Mucho Pero de ahí En fuera El daño Fue bastante Sabroso Ah ojo También recalcar Que no me había fijado Que ahora es Velocista Le quitaron El universal Y lo hicieron Velocista Oh no Amigos Digo tener en cuenta Porque requerimos Liderazgos Diferentes En este caso Pues no tenemos A Thanos Pues el 30% De aumento En el ataque físico Que creo que Pareciera que Fue lo mejor Entonces Pues vamos a ver Que tal le va Al Corvus Aquí en estas fases Pues es un poco Más fácil Evitar que te corten La habilidad Así nomás Porque quieren El daño Si se fijan Es muy bueno Aparte Logramos esquivar Lo que es Esa trampa Que yo con pocos Personajes Lo he podido Lograr Entonces Pues miren La verdad Teniendo un liderazgo Bastante normalito Vean los golpes Que mete El Corvus ¿Eh? ¿Quién diría? ¿Quién diría Que el Corvus Algún día Estaría tan chetado La verdad? Vean nada más El daño que hace Es que en esta cuenta Todos los que he probado Siempre hacen Este tipo de daño Tan bestia La verdad Martín Muchísimas gracias Me siento tan divertido Jugando con cuentas Tan chetadas Y luego entro la mía Y Me entra un poco La depresión Esto por aquí Esto por aquí La piscina La cuatro Vean 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 Que rico Que rico Y que sabroso Tremenda Deleteada Le damos al amigo Digo Es una fase dos Que quizá para muchos Una fase dos Es como Jugar tanos Pero pues Una fase dos Está bastante bien Farmeas lo mismo Que farmeas una fase Veinte Bueno Fíjate que en estos jefes No sé No sé si alguien Ha llegado tan alto Me imagino que Sí debe ser bastante complicado Vamos a cambiar Para evitar que me lo maten Pero Bastante bueno La verdad Estoy anonadado Con la mejora Tan bestia Que tiene el Corbus Y esta nos puede funcionar Porque pegamos Nos apunta hacia atrás Bien Bien La verdad es que la mejora De Corbus es muy buena También tengan en cuenta Que tenemos un CTP de Ira Y tenemos como 15 estadísticas Al máximo Pero quitando eso Es muy buen uniforme Tiempo de deprimirse Amigos Sí es bueno Sí es buena la mejora Aparte la habilidad 6 Es como la antorcha humana Entonces Súper recomendada Ahora La verdad es que no he leído Las demás habilidades Que tienen los demás De la orden negra Pero El de Corbus Fue el primero Y Me llamó bastante La atención Vamos a darle aquí duro Mandanga de la buena Al crack Al crack y touch Vean el daño Es que Uff Bárbaro Amigos Bárbaro Si eso de que Este por ejemplo No está full bendiciones Cuidado Porque hemos probado Otros que van full bendiciones Pero este no Entonces Corbus Tiene 10 de 10 A mi parecer Yo no sé para lo que sirva Pero para matar jefes Con CTP Dira Me pareció excelente Así que yo te lo voy a recomendar Para eso Quizás Funciona para más cosas Pero a mi como solamente Me gusta jugar jefes Pues te recomiendo personajes Que a mi me guste jugar con jefes Así que pues nada Aquí voy dejando este video Si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que youtube te avise Cuando esté en directo Subo un video nuevo Y pues ya estás ahí Dale un super likeazo Al video Y lo puedes compartir Con todos tus amigos Si llegaron hasta acá Dejen corbus Curvitos En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Subo un video